Y justamente él hablaba del Día del Padre, que para eso se va a la celebración y esto va a ser el próximo domingo que se celebra, como les digo, el Día del Padre aquí en nuestro país. ¿Cómo planea festejarlo el actor Eduardo Santamarina? Con 54 años de edad, Eduardo Santamarina es considerado uno de los actores más carismáticos de la pantalla chica. Algunos lo han catalogado como metrosexual, sin embargo, el actor tiene otros datos. No, mi amor, ve, no, 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 lo respeto mucho, pero el metrosexual, la definición que yo, es aquel hombre que se procura mucho y yo honestamente debería de procurarme mucho, pero no lo hago, entonces por eso no siento que yo entre en esa categoría, pero bueno, es parte también de la personalidad, yo creo que de cada quien, ¿no? Cada uno posee características únicas que va de acuerdo a su forma y personalidad. Es de personalidad, es como me dicen, oye, que en las redes es de personalidad, oye, que ¿por qué? Es de personalidad. Entonces, como decimos, es que no tengo sangre para, ¿no? Al contrario, yo soy, a mi mujer le canto siempre la de María Teresa y Danilo. Ella siempre se viste de traje y yo de hilo. Ella siempre la vas a ver guapísima, así vaya al súper. Y yo soy una facha, ya me vieron, vengo a trabajar, entonces vengo, soy jarochito, entonces lo más cómodo posible y con este frío que tenemos, que qué bárbaro. Bueno, entonces sí vengo chanclita, bermudita y todo y habrá gente que sí se fija mucho y quiere que su pareja sea así. Yo, mira, gracias a Dios que hay en blandito, porque mi mujer yo creo no tenía de otra, pero entonces me acepta así tal cual con todos mis defectos y virtudes, porque, ay, si no, ya me suelto con la canción. No, no, entonces me acepta tal cual. En próximos días se festejará el Día del Padre. Eduardo celebrará de una manera muy especial. Tome nota. Haciendo el amor, también, qué rico es, hay que hacer el amor, hagan el amor, por favor, no importa con quién o con quien sea, agarren una escoba y háganle el amor, pero hay que hacer el amor. Pues mira, yo ya a mi edad me doy por bien servido con unos 14 así a la semana, estoy ya, va mi edad, eh, va mi edad, no hablemos cuando tenía 18. Me quieren explicar eso de la escoba y hacer el amor, por favor. Es un idiota, Santa María. Y dice que unos 14 ya para mi edad. No, pero lo de la escoba y hacer el amor, explíquenme. Hermana, porque la gente dice que hace el amor desde que te tocas, un roce puede ser hacer el amor, no forzamente el acto sexual como tal, entonces puedes barrer con amor y así tallarle y de un lado para el otro, así. Lalo es muy simpático y muy baboso. Es maravilloso, Santa María. Cariñoso abrazo, mi querido Lalo, y un beso. Bueno, y hablando de festejos, Mariana Ceoane recientemente tuvo una celebración por partida doble, fue su cumpleaños y su mamá está libre de cáncer. El pasado 10 de junio, Mariana Ceoane celebró sus primeras 47 primaveras, agradeciendo sí por la vida propia, pero también el bienestar de su madre. Bien, con amigos queridos y mi familia. Agradecimiento más que pedir cosas. Tengo salud y mi mamá salió limpia de cáncer, así que tengo mucho que agradecer. En lugar de pedir, dejemos de pedir y agradezcamos lo que tenemos porque tenemos muchas bendiciones. Mariana Ceoane es parte del proyecto televisivo producido por El Güero Castro, donde comparte créditos con Sofía Castro, quien se coloca como parte de las estelares del melodrama. Muy contenta, muy feliz, lo dije en la presentación, también es una gran oportunidad, es un gran reto, muy agradecida por este personaje y ya con muchas ganas de que se amañan. También, también muy orgullosa de Fer, mi hermana, y pues muy contenta. ¿Y tu mamá qué te dijo? Mi mamá está feliz, mi mamá está feliz, así que muy contenta. También me encantaría trabajar con mi mamá. Pues qué bonito. Pues creo que no hay nada mejor que tener la salud y cuando ella la tiene, y creo que el mayor regalo trae a tu mamá, que el libro de Navarra ya está. Sí, qué bueno, bendiciones. Ceoane, aparte es una buena, un buen ser humano, Mariana. Y una hija. Aparte de guapa, cantante, actriz, bella, es un buen ser humano. Exactamente.